Hola viajeros, hoy los llevo a un rincón mágico de México, el Parque Ecológico Ecoalberto, en Ixmiquilpan, Hidalgo. Este lugar es simplemente impresionante y estoy muy emocionada de compartirles mi experiencia. Imaginen un paraíso verde, donde la naturaleza cobra vida y te abraza con su belleza. Eso es exactamente lo que encontrarán en Ecoalberto, desde majestuosos árboles hasta enormes ríos. Este parque es un tesoro natural enclavado en un cañón del río Tula, que simplemente te robará el corazón. Al llegar, se encontrarán con un oasis de serenidad. Pueden explorar los senderos rodeados de árboles gigantes, participar en actividades acuáticas o simplemente relajarse junto al río. Además, no se pierdan el emocionante circuito de tirolesas que ofrece una vista panorámica impresionante del parque. O los recorridos en lancha o kayak, por el río donde descubrirán la flora y fauna del lugar. La biodiversidad aquí es asombrosa, con una variedad de aves y plantas que harán que los amantes de la naturaleza se sientan como en el paraíso. Ecoalberto también se preocupa por la conservación, por lo que su visita ayuda a preservar este tesoro natural para las generaciones futuras. Si quieren quedarse más de un día, para poder disfrutar de este lugar, encontrarán diferentes opciones de hospedaje, como área de acampar y campañas completamente equipadas. Pregunta por las tarifas vigentes antes de llegar. ¿Cómo llegar desde la Ciudad de México? Es súper fácil. Tomamos la carretera México-Pachuca y nos dirigimos hacia Ixmiquilpan. Luego, sigan las señales hacia Ecoalberto. No se preocupen, la vista en el camino ya es espectacular. Así que, ¿qué están esperando? Hagan las maletas, reúnan a sus amigos o familiares y emprendan el viaje hasta este Edén escondido. Es mucho más que un parque, es una experiencia que despertará su conexión con la naturaleza y les dejará recuerdos imborrables en sus corazones. Si les gustó esta recomendación, denme un like y compartan para más aventuras ecoturísticas.